Wakiti, ¿do you like grandmas? Yes. He is very nice. Wakiti, ¿do you like my grandma? Is your grandma dead? Eso es un personaje de Vangela. Is your grandma dead? Eh… Yes. Yes, very much. Ya lo sabía. Spoiler acaba mal esto, eh. No sé por qué cuando alguien sabe inglés somos… Venga, habla y que habla, habla, ¿a ver? A ver, a ver, a ver. Dijous, a ver. Dijelou. Dijelou. Sí, sí, por unos povos. No sé si decirlo, a ver, dilo tú. A Luzu no se lo hacemos. Y Luzu sabemos que habla inglés de siempre. A Luzu es verdad, no es que… Pero Luzu sabe que no hay que tocarme los cojones. ¡Uy! ¿Qué le pasa? No sé si lo hacemos. No sé si lo hacemos. No sé si lo hacemos.